Estamos aquí en Calera, Calera de Víctor Rosales, esta noche, esta noche aquí se suscitó una situación de riesgo, en donde al menos una persona pierde la vida a causa de una agresión que sufrió a balazos, y donde se nos informa pues el cuerpo de alguien quedó dentro de un vehículo. El dato que tenemos es que dentro de ese vehículo, dentro de ese vehículo blanco que usted ve ahí, es donde queda el cuerpo ya sin vida, al menos 17 impactos recibió en su cuerpo la persona, y a consecuencia de esto pues pierde la vida. No sabemos de dónde haya sido el hoyo que se hizo, lo que sí tenemos es que bueno pues se suscitó esta agresión, fueron muchos impactos los que recibió en su cuerpo, la agresión pues fue brutal y a consecuencia de eso pierde la vida. El cuerpo queda dentro del vehículo, un vehículo blanco, es un pointer, es un pointer de la marca Volkswagen, de color blanco, el vehículo donde queda esta persona sin vida. Este es el dato que tenemos aquí en Calera, en esta zona, donde pues ya está, ya fue asegurada por las autoridades, tenemos a la policía municipal de aquí de Calera, tenemos presencia de elementos castrenses, así como elementos de la policía de investigación, de la fiscalía y los elementos de las ciencias forenses, Instituto de las Ciencias Forenses del Estado de Zacatecas que están realizando el levantamiento de algún indicio que pueda llevarlos a este establecimiento de este caso. Eso es lo que tenemos esta noche aquí en Calera, señores.